Vos Antonio, maestro, para hablar de lo que pasaba con Daddy, está comunicado. Antonio, buenas noches, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están todos ahí? ¿Me escuchan bien? Muy bien, muy bien. Gracias por atenderlos. De paso, un saludo para todos los uruguayos que nos siguen mucho con Lam y amamos ese país. Un placer, un placer, un placer. ¿Qué pasa con Daddy Brieva? Cada vez que va, se pudre todo. Muchos estaban esperando, fue como un déjà vu, pero en realidad, él está viniendo al Uruguay y tiene una función hoy y otra mañana. No se lo quieren quedar. ¿Eh? No, sí, porque estas son las de Montevideo. Las que se suspendieron fueron las del interior. Las de Montevideo se mantuvieron todas. Ok. Y yo lo que quise hacer simplemente fue aprovechar la instancia, porque cuando vino Daddy, hizo unas declaraciones con referencia a los uruguayos que a mí particularmente no me cayeron del todo bien y aproveché la instancia para hacer la pregunta. Una fue esta, que en su momento, en Polémica Narvá, él expresó que el gobierno argentino había facilitado la venida de 300.000 uruguayos para votar un partido político específico del Uruguay. Eso, para un ley y para otro, no es lo correcto desde mi punto de vista. Y lo que él argumentó fue que en realidad no lo hizo, digamos, aprovechó la instancia para decir algo así, pero que parecía que estaba mal. De hecho, hay una parte ahí en el video donde él me dice que no es cierto lo que yo digo. Porque él decía que él no había dicho eso. Y le mostramos el video y le mostramos que sí, lo había dicho. Dio disculpas y dijo que no era así. Y la otra pregunta que no está ahí en el video, que yo también se la hice al final del programa, fue por referencia a que había dicho que los uruguayos, en esta situación de diferencia de cambio que tenemos en los dos países, los uruguayos íbamos a la farmacia y no íbamos a los teatros y a las librerías. Ah, sí. Entonces, no, esto realmente quería saber tu opinión. Y lo llevó y lo que contestó fue que, bueno, era un chiste, que es un humorista y que esas cosas, dependiendo del contexto, contestaba a eso. La charla, la conversación fue muy amena, no fue con peleas, sino aclaratorias. Y creo que una cosa aclaratoria que hizo también fue sobre la Argentina, porque fue la primera pregunta que le hice, comprendiendo por qué se había generado algo especial en la Argentina, en base a que le pregunté sobre si había tomado agua. En principio me dijo que no tenía la menor idea de lo que estaba hablando, cuando le pregunté sobre el agua. Sí, raro. Porque Dali está súper informado de todo. Bueno, bueno, pero si vos lo ves ahí en el video, comentó esto, pero particularmente le dije que había entendido con lo que se había generado el candido por declaraciones del mismo que había hecho, por referencia a que prefería que a los argentinos les fuera mal, y con referencia a que también había dicho algo como que le gustaría pasar con una, no sé... Sí, horrible, una declaración horrible. Espantosa. Y de esas tuvo varias. Exactamente. Entonces... Que por eso creo que muchos argentinos también están enojados por ese tipo de... Exacto. Exactamente. Y bueno, le hice esa... No esa pregunta, sino transmitiendo por qué comprendía a los argentinos que tuvieran esa bronca con esas declaraciones y contestó en realidad que no lo decía en serio. Que no lo decía en serio. Bueno, pero cuando le conviene es humor, pero lo dijo en serio. A mí me lo dijo en la radio en serio, que quería que nos vaya mal para que vuelva Cristina cuando subió Mauricio. Yo me maté ese día con él en la radio. Eso es horrible. O sea, yo puedo no estar... Ahora sube mi ley. Yo no lo voté, pero no quiero que le vaya mal, porque nos va mal a todos. Bueno, pero vos con Daddy igual tenés una relación muy tensa. No, yo era mi amiga lo que... Sí, pero tan amiga que por tu culpa no volvió más a este programa. Y bueno, si es un ultracá fanático que no vuelva. Por la chip y por vos. Pero para defender el tema del actor, digamos, ¿no? Muchas veces uno va de gira, porque me ha pasado, de ir de gira y hacer todo en contexto de humor. Claro, eso te preguntaba. Antes lo hizo en contexto de humor. No, le hicimos una nota en el programa Polino Auténtico, que Polino no estaba y me tocaba conducir a mí. Empezamos como veía el país, porque él había tenido declaraciones a favor de Cristina, le pregunté si eran ciertas. Me dijo que sí. Claro, pero en el caso de la radio, Yanni, pero en el caso, digo, de Uruguay, cuando tiene la entrevista con Antonio y con toda la gente de Uruguay, que va a vender, digamos, un show de humor, es un contexto de humor, qué sé yo. Cada uno lo interpreta como quiera o como puede. Una de los aerosoles o de las farmacias, no me acuerdo cómo fue, en verdad que parecía como que se estaban riendo los dos, tanto Petinati como Daddy. Pero por ahí a los uruguayos la cantó mal. Sí, yo entiendo que les puede haber caído mal, pero me parece que era como un tono de chiste. No sé si ellos lo vivieron así. ¿Sabes qué pasa? O sea, hay algunas cosas que admiten chistes y hay otras que no tanto. Son ofensivas. Ese es el tema. Claro, es ofensivo. Decirnos que vamos a comprar contonetes a la farmacia, yo qué sé. Pero mirá que vuelvo a decirte lo siguiente. La charla fue con mucho respeto, fue con altura, y Daddy lo que tiene es que contesta a todo. Sí, contesta a todo. Eso es cierto. Salvo que no quiere decirlo. No, no, no se privan eso. Y eso está bueno, eso está bueno. Bueno, yo cuando le hice la pregunta del agua la vez pasada, mi idea no era contra Daddy, era que el daño que nos hizo que un presidente argentino pudiera decir algo que no era cierto. Entonces, y la verdad que tuvo un efecto mucho mejor que el que yo me imaginé. Sin hacer alusiones personales a nadie, con el respeto a todos, pero hablando de los temas. Y hablando de los temas, creo que es lo más importante. Sin hacer ni juicios de valor... Acá Antonio, me está escribiendo una Laura Román, nuestra colega uruguaya, también me dice Daddy está politizado, no va a Uruguay, después de hacer un éxito en la calle Corrientes, va en este momento, está haciendo periodismo para todos, ese programa político, bancate las preguntas. No son chistes para hacer cuando vas a otro país y necesitas que vayan a comprarte entradas.